...naturalmente a lo que hay que recurrirse, a Poder Judicial. Gustavo, ya tenemos en línea a María Inés, que es vecina de Villa Real, vive en la misma manzana que el Club Camioneros. Después vamos a pasar al tema prostíbulo, que también tiene que ver con cómo desde el Poder Ejecutivo se incumple la ley y entre el Poder Legislativo, en tu caso la legislatura y la PROTEX, ahí hubo una noticia importante ayer en Tiempo Argentino y lo vamos a desarrollar con Lucas Mahón. Pero vamos con María Inés, que está en Villa Real. ¿Qué tal María Inés? ¿Cómo te va? Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Digamos que sí, porque hoy tenemos novedades acá también. Te está escuchando Gustavo Vera también, que está acá en el estudio. ¿Cómo estás, María? Gustavo Vera, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Tenemos novedades, nos mandaron un medor de bicicletas. ¿Cómo un medor de bicicletas? Sí. Y vamos a entrar por zona calma, para que nos explicara. Es que la ciclovía también entra con todo acá. Contanos, vos te haces en Villa Real, ¿en qué cuadra? Yo estoy entre Varela y Víctor Hugo. Bien, ¿y el club del sindicato de camioneros? A media cuadra de mi casa. ¿Y por qué vos llegaste con otros vecinos al despacho de Gustavo? Después te vi en una foto en el sindicato de camioneros, abrazada, o con Pablo Moyano. Bueno. Después fuiste parte de un amparo judicial. Explica a alguien que no conoce en absoluto qué es zona calma, qué es lo que estás haciendo con él. Lo primero que quiero explicar es lo siguiente. Yo soy una vecina y no soy militante de ningún partido político. Sí. Porque lo primero que me dicen es eso. No estamos en contra del gobierno, estamos en contra de un proyecto. Claro. Vamos a aclarar eso porque si no se confunden las cosas y terminan diciendo cosas que no son. Y este proyecto, explícalo de manera muy sencilla y cortita, de qué se trata zona calma. Es la intervención de 47 manzanas por canteros, porque son canteros cavados en la acera, y chicanas. O sea, el auto, yo vengo por Víctor Hugo, y en la esquina me encuentro con un macetero de cada lado y tengo que zigzaguear. No, macetero, canteros. Canteros. Sí, a nivel cordón vereda. Y esto es el amparo que presentaste con Gustavo, los vecinos y el club camioneros. Exacto, porque esto lo que hace es achicar 50% la acera, pero no reduce la velocidad. Porque un auto pasa perfectamente. Claro. Y una vez que vos encontraste, hiciste el camino dos veces del zigzagueo, levantás 100 kilómetros como nada. Claro. O sea, no impide nada esto. Solo lo que impide sí es el desempeño de los bomberos, el desempeño de las camionetas de la policía, o de las ambulancias de alta complejidad. Sí. Eso sí lo impide, porque no pueden pasar. Micros escolares en el caso del club, ¿no? Exacto. Los micros tampoco pueden pasar. Para girar un micro tiene que hacer 80 maniobras. Lo que sé es que el gobierno, como otros casos que recién estaba mencionando Gustavo en su editorial, no hizo audiencia pública, no convocó a los vecinos. No, no se hizo nada, nada de nada, antes de comenzar la obra. Nada. Nada. Los vecinos nos enteramos de esto por casualidad, porque no se informó absolutamente de nada. Y lo que esgrime el juez es que no hay un estudio de impacto ambiental. No hay impacto ambiental, no hay impacto hídrico, no hay nada. Mirá, lo primero que dijo el gobierno, o sea, tránsito, fue que hacían esta obra para evitar las vibraciones de los camiones de la embotelladora. Yo miré al arquitecto y le dije, la embotelladora cerró hace 30 años. A ver, pero te pregunto, vos saqué tu opinión personal, ¿no? Sí. ¿A qué adjudicás esta irracionalidad del gobierno de pretender reducir un 50% las aceras en una zona que de por sí es calma, digamos, y que va a traer tantos obstáculos en el desplazamiento, digamos, de vehículos claves para la sociedad, ¿no? Bomberos, todo lo que va a... transporte escolar, todo lo que vos mencionabas. Mirá, lo que aducen es que es una prueba piloto para llevarla a seis barrios más. Yo lo que creo es gastar plata sin ningún sentido. Invertir, dicen que 14 millones, después hay que ver en cuánto termina saliendo realmente la obra. Sí. Y gastar la plata de nosotros. Cuando el Vélez Sárfil no tiene tomógrafo, no tiene holder, no tiene frazadas en la guardia, los techos de los colegios del Estado se caen a pedazos, no tienen calefacción, no entiendo. Yo sé que son presupuestos distintos. Pero invertir plata o da fondos para algo que es realmente necesario. No esto que nos decora, porque no sirve para nada. Bueno, pero es una cifra considerable, 14 millones de pesos, evidentemente deben estar... A ver, primero te aclaro que en el presupuesto se pueden resignar las partidas. O sea, el gobierno tiene bastante discrecionalidad, habilitada por la propia legislatura, para poder trasladar la partida de un ministerio a otro. Por lo tanto, todas estas necesidades que vos estás enumerando en el barrio, perfectamente ese dinero podría ser afectado a cubrir esas necesidades. Y eso es lo que decimos nosotros. Y no esta obra que tiene bastante de absurdo, porque la verdad que hay muchas obras que ha hecho el PRO que han tenido alguna lógica. Pero esta no tiene lógica. Exactamente, claro. No busca la lógica y no está, porque te dicen, tenemos la mayor tasa de accidentes. Accidentes. Se provó que no es así. Sí. Tenemos una señora, desgraciadamente, que falleció en Víctor Hugo, ¿sí? Y la marcan en el mapa. Cuando en Irigoyen un camión sin control y el chofer totalmente alcoholizado mató a un padre o a un hijo. Y Irigoyen no la intervienen. Claro. O sea, todo lo que vamos buscando es así. Claro, claro. Bueno, evidentemente estamos, esta es mi opinión, estamos en presencia de un negociado más donde esta gente cada vez está más cebada, cada vez recurre menos al trámite parlamentario y constitucional, a la audiencia pública, a las comunas, digamos, de cada jurisdicción, y cada vez actúa más con discrecionalidad inmobiliaria. Pero, Vera, usted sabe perfectamente el abuso de autoridad que hubo acá. Sí, 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 claramente. Porque hasta con armas largas vinieron los antidisturbios y perros para trazar un dibujo en la calle. Claro, claro, claro. Bueno, ahí... Es una especie de inmobiliaria armada, ¿no?, que tiene su... Hemos tenido policía de los colores que ustedes quieran. Claro. Para tratar de controlar el no de los vecinos y darnos miedo. Porque a mí me pusieron un antidisturbio en la puerta de mi casa. Sí, sí, claramente va avanzando, digamos, la forma impune en la que el gobierno pretende asustar a los vecinos. Vos sabés que estábamos hablando hace un ratito que la misma semana que sale el amparo, frenándolo de zonas calmas, sale la sentencia judicial definitiva que, digamos, termina con un negociado de 30 millones de dólares de torres que se estaban haciendo, violando todas las normas en Coglan. Y que los vecinos, cuando por sus propios medios comenzaron a denunciar esta cuestión, fueron apretados muy mal. Y apretados por inversores de muchísimo dinero, con quitarles inclusive su patrimonio por la vía judicial. Y esto fue con respaldo del gobierno. O sea que esta combinación de negociados con intimidación a los vecinos, en algunos casos jurídicos y en algunos casos con ustedes ya pasó a mayores, porque directamente le mandaron personal armado, creo que lo que está mostrando es que evidentemente hay una situación muy preocupante de un gobierno que cada vez tiene menos apego al funcionamiento de los tres poderes, al respeto de las comunas y a la consulta con los vecinos, ¿no? Bueno, la comuna acá, la única persona que nos ayudó, el Leo, los demás de la comuna ausentes sin aviso. Sí, Leo Faría, uno de los comuneros, ¿no? Exacto. No, los siete comuneros. Los demás, nada. Y bueno, Inés, se entiende cuando el titular de la comuna 10 es justamente un eje jefe de la barra brada de Vélez. Daniel Dipolito no es un hombre justamente que esté dedicado a la política, ni al debate político, ni al diálogo, ni a la militancia partidaria, ni a la democracia. Es un hombre que dirigía a los trapitos la venta de droga y la barra de Vélez. De hecho, esto está en un documental realizado por la BBC de Londres y que fue emitido y que está colgada en YouTube de este muchacho que es jefe comunal. Yo te digo la verdad, la verdad, yo como vecina me siento sola. Fuera por mis vecinos, fuera por Vera o por vos o por los demás diputados que nos han apoyado, estábamos solos peleando contra esto. Sí, está clarísimo, María Inés. Y va a haber más reuniones porque esto es una precautelar. Después comentanos, o si podés decirnos ahora, ya hay fecha, seguramente se van a estar reuniendo en el Club Camioneros la semana que viene. Bueno, el lunes nos reunimos en Camioneros, la hora está para pactar, para hablar con los abogados y ver cómo seguimos con esto. Porque ahora parece ser, según el veedor de bicicletas que tenemos ahora en el barrio. Contanos eso último y muy breve que tenemos en pasar otro reportaje. ¿Cómo que tenés un veedor de bicicletas? Sí, mandaron a una persona a pararse en Cortina y Tino Gasta a contar cuántas bicicletas pasan. Y esa persona cobra un sueldo. Exacto. ¿Y cuántas horas está? 12 horas. El Estado de Cima lo tiene 12 horas. Sí. Vamos a hacer un pedido de informe para averiguar qué pasa con el veedor de bicicletas. No, pero aparte dice que posiblemente la ciclovía vaya a pasar por Cortina, por Tino Gasta o por Moliera ahora. Claro. Ahora no es Víctor Hugo. Cuando adusa, o sea, en un documento firmado por ellos, dicen que por esas calles no puede transitar la ciclovía. Bueno, yo lo escuché hace poquito a Andy Freire, que va a entrar como legislador a partir del día de diciembre, fue el primer candidato a legislador de la lista de Vamos Juntos, diciendo en Villarreal a los vecinos, un periódico, la revista Mi Barrio, que de acá 4 o 5 años los vecinos de Villarreal, Versace, van a tener que vender los autos. Bueno, pero... Porque va a estar en los parquines, en la bicicleta, vas a tener que venir desde Villarreal hasta el centro en bici. Bueno, pero yo te digo algo, Lucas. Él, en una reunión, Andy Freire, nos dijo a nosotros que los quieren encerrar en un country cuando le mostramos los planos de Zona Calma. O sea que su discurso cambió radicalmente. Sí, está claro que esto es un acomodo para solamente el negocio y ninguna otra razón más, porque no hay lógica, no hay lógica alguna. Y otra cosa más, en Beiró no pueden hacer un metrobús. ¿Para qué queremos una ciclovía que no nos lleva a ningún lado? No, tal cual. Bueno, hoy el Presidente de la Nación está convocando a gremios, empresarios, a la oposición, y les está pidiendo que tengan comprensión para poder bajar las jubilaciones, para poder extender la jornada laboral, para poder avanzar en la precarización. Sería bueno que algún gremio le proponga, ¿no?, que a la gente que está en situación de vulnerabilidad, este cargo vedor de bicicleta, la verdad que es interesante. Claro. No lo había escuchado nunca. No, tampoco. Tengo, gracias Inem, lo digo acá al aire, porque tenemos la foto, ya tengo la foto por WhatsApp, porque encima está con un trípode, está con una lista y está anotando, así que tenemos la foto y todo. Está la foto. Muy bien, vedor de bicicletas, los nuevos trabajos, además del de cerveza que había Mira, no me consigue un trabajito así para mí. A mí me encantaría, vedor de bicicleta. Contamos la cantidad de bicicletas que pasan por día. Exacto, durante 12 horas. Acá en la producción gastó un marido.